Las inquietudes de las regiones cada vez toman más fuerza en el país y es por ello que las informaciones de los canales regionales son un aporte al acontecer nacional. Continuando con el esfuerzo de descentralizar, la asociación gremial Arcatel firmó un acuerdo de colaboración con el canal de televisión La Red. Desde este martes 21 de octubre, cada mañana a las 6.30 horas, los televidentes de Arica a Punta Arenas podrán informarse sobre lo que sucede en el país gracias a la emisión de Portavoz Noticias. Para nosotros es muy importante porque nuestro compromiso con las regiones es real, por eso que transmitimos en Isla de Pascua, teníamos una deuda brutal con Punta Arenas que esperamos resolver a la brevedad. Nosotros nos sentimos un canal nacional y no se puede hacer un canal nacional sin darle presencia a las regiones de verdad. Un nuevo desafío que enfrentarán los equipos de prensa de los 23 canales asociados ya que los contenidos que se exhiban podrán ser vistos a través de esta importante pantalla nacional. Eso demuestra que todos los canales regionales, desde Antofagasta a Punta Arenas, están comprometidos para poder entregarle al país completo lo que son las noticias de regiones. Santiago no es Chile, todos somos Chile y este yo creo que es una muestra de nuestros proyectos y de lo que queremos. Hoy Portavoz Noticias, el único noticiero verdaderamente nacional, suma nuevos colaboradores. Puesto que además de su alianza con los 23 canales regionales, desde este martes la red se transforma en una nueva aliada para descentralizar la información.